Esa, Escobar pero no pasa nada, ya atrapa más electrolitos, más Powerade, el golero Martín Vázquez, la manda largo, Nico Rubio que tuvo una pero le quitaron el caramelo de la boca, la saca Pazmiño Largo Y te pierna arriba ahí, en la anterior jugada Viene el remate, gol, gol De CBM lo hizo Moscoso Trayazo de derecha y las cosas comentaristas se ponen 2, 2 a 0